Canal 6 TV Decenas de trabajadores de Telmex pertenecientes al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pertenecientes a la sucursal ubicada sobre avenida Cuauhtémoc en el municipio de Iztapaluca, se sumaron al Paro Nacional de 24 Horas en protesta por la separación funcional que dictó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con ello también de ubicar a trabajadores, lo cual advierten que podría afectar su contrato laboral. Aquí nosotros como empleados sindicalizados estamos luchando por nuestros derechos laborales, tratando de que no se lleve a cabo esta separación funcional. De acuerdo con el Secretario General de los Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, Telmex tiene planes concretos para crear una nueva empresa bajo el nombre de Macronet y afectar los derechos de los trabajadores, por lo que acelerarán las acciones de protesta que incluyen Paro Nacional y estallamiento de huelga para el próximo 25 de septiembre. En el contexto, los trabajadores señalaron que la manifestación de hoy es parte de las acciones de protesta ante estas medidas. Las negociaciones se están haciendo en el Nacional, en nuestro Sindicato Nacional de Telefonistas, y nosotros solamente estamos recibiendo indicaciones por otros medios para que llevemos a cabo lo que nos indica. Debido a que las oficinas de Telmex hoy no abrieron, los manifestantes pidieron comprensión a la población, asegurando que mañana se reanudarán los servicios de manera normal. Bueno, en estos casos, por la contingencia que tenemos, pueden realizar su pago en tiendas de conveniencia Gox, Horrera, Suburbia, Walmart, Soriana, no hay ningún problema. O en su defecto, pueden descargar la aplicación en su celular y hacer algún pago con tarjeta de débito o crédito. No hay ningún problema, también el pago queda realizado el día de hoy. Con información de Saqueo Bautista, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.